Hola amigos, hoy, vamos a hacer otro ejercicio y este ejercicio tiene que tener funciones. Vamos a ver, considere la función del conjunto R en R dada por la función X igual a M al cuadrado menos 4 que multiplica X sumado al 12 ahora, analice el crecimiento y el decrecimiento de en función del parámetro real calma, personal, no tengan miedo. Pero vamos a entender despacio, lo que el ejercicio pide, antes, sin embargo, vamos a entender que tenemos una función de X y el Y, siendo Y igual a la función de X. Esta función puede ser creciente o decreciente. Entonces, veamos cuando la función es creciente o decreciente. Siendo una función de primer grado, la recta crece del valor menor al valor mayor y la decreciente del valor mayor al menor. Vea los ejemplos de los siguientes gráficos, estos gráficos se pueden representar de la siguiente manera, la mayor que 0, siendo una función creciente y la menor que 0, siendo una función decreciente. Ahora, sin hacer los gráficos, como descubrir cuando la función es creciente o decreciente. Es muy fácil descubrir, vea, al ver las funciones notamos si el valor de A es mayor que 0 o menor que 0, las señales de más o de menos pueden auxiliar a identificar si la función es creciente o decreciente pero el valor de la que determinará realmente la función. La función de X es igual a veces X más B. ¿Esta función de A es positiva o negativa? Si no hay señal de menos delante de la, entonces la función es positiva, si la función es positiva entonces es creciente, si tiene la señal negativa en el frente de la, entonces es decreciente. Ver algunos ejemplos de expresiones algebraicas y vamos a identificar el valor de A y ver si es creciente, positivo, o decreciente, negativo. Función de X igual a 3X más 2, entonces, A es igual a 3. Siendo A un número positivo entonces la función es creciente. Función de X igual a X menos 5, entonces, A es igual a 1. Siendo A un número positivo entonces la función es creciente. Función de X igual a 3 sobre 2X menos 4, entonces, A es igual a 3 sobre 2. Siendo A un número positivo entonces la función es creciente. Función de X igual a menos 4X más 2, entonces, A es igual a menos 4. Siendo A un número negativo entonces la función es creciente. Función de X igual a menos 4X menos 7, entonces, A es igual a menos 5 sobre 2X, entonces, A es igual a menos 5 sobre 2. Función de X igual a menos 4X menos 7, entonces, A es igual a menos 5 sobre 2X menos 7. Siendo el número negativo entonces la función es creciente. Ahora, ¿qué descubrimos cuando la función es creciente o decreciente? Volvamos al ejercicio inicial, función X igual a M al cuadrado menos 4 que multiplica X más 12. Vemos que A es representado por la siguiente ecuación M al cuadrado menos 4 Si la ecuación M al cuadrado menos 4 que reemplaza la función de A en la ecuación es positiva la función es creciente Si la ecuación M al cuadrado menos 4 que reemplaza la función de A en la ecuación es negativa, entonces la función es decreciente Vamos a descubrir las raíces, es decir, los valores de M en la ecuación M al cuadrado menos 4, veamos Podemos notar que M al cuadrado menos 4 es un producto notable, resultado del producto de la suma por su diferencia utilizando esta fórmula La más B multiplica A menos B que es igual a la cuadrada menos B al cuadrado Por lo tanto, tenemos M dos veces más 2 igual a la M al cuadrado menos 4, siendo que M más 2 igual a 0, entonces M es igual a menos 2 Creemos una raíz, creemos una raíz, siendo que M menos 2 igual a 0, entonces M es igual a 2 más Creemos la otra raíz, luego Vemos que las raíces pertenecen al conjunto verdad igual a menos 2 y 2 Ahora, vamos a tener que estudiar el gráfico de esta función El gráfico de esta función es así, localizamos la raíz menos 2 y raíz 2 en el eje X Ver la imagen, en esta ecuación M al cuadrado menos 4 cuando M es igual a 0, la ecuación tiene el menor valor que es menos 4 y que queda en el eje y siendo el tercer punto para formar la curva de esta ecuación Sabiendo las raíces de la verdad de la ecuación igual a menos 2 y 2 Cuando M es sustituido por estos valores menos 2 y 2, la ecuación M al cuadrado menos 4 tiene su valor que es igual a 0 Así, sustituyendo el M, confirmamos los valores de las raíces de la ecuación Reemplazamos M por menos 2 M al cuadrado menos 4 igual a 0 Menos 2 al cuadrado menos 4 igual a 0 Menos 2 veces, menos 2, menos 4 es igual a 0 Más 4 menos 4 es igual a 0 Reemplazamos, ahora M por 2 más M al cuadrado menos 4 igual a 0 2 al cuadrado menos 4 igual a 0 2 veces 2, menos 4 es igual a 0 4 menos 4 es igual a 0 Llegamos a la solución de las raíces Como ya vimos, que los valores, cuando son positivos generan una función creciente Y cuando negativo generan una función decreciente Ahora, vamos a ver en el gráfico Si realmente la función de X es igual a M al cuadrado menos 4 que multiplica X más 12 Es creciente o decreciente referente a los valores del conjunto ¿verdad? Tenemos que función es decreciente en el intervalo de M de menos 2 y 2 Sabiendo que esta función tiene dos variables M y X Ver que cuando M es igual a 2 y 2 Aunque X aumente de valores la ecuación tiene valores negativos siendo la función decreciente Ver la imagen En el gráfico podemos ver que el intervalo entre menos 2 y 2 más Claramente la función es decreciente Ahora, tenemos que función es creciente de M infinito negativo y menos 2 Veamos el gráfico Se observa que cuando M es igual a infinitamente negativo y menos 2 Aunque X aumenta de valor la ecuación tiene valores negativos elevados al cuadrado Siendo así la función es creciente En este caso esta función es creciente incluso teniendo un aumento negativo Porque sustituyendo el M por número negativo menos 2 La ecuación quedará así M al cuadrado menos 4 es igual menos 2 al cuadrado menos 4 que es igual a 0 Entonces menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4 que es número positivo Así que 4 menos 4 es igual a 0 Por lo tanto, cualquier número negativo que viene después de menos 2 infinitamente y elevado al cuadrado como en M en esta ecuación Dará un número positivo Así que la función es creciente A continuación vemos En el intervalo de M es igual a infinitamente positivo y 2 más Tenemos el siguiente gráfico Se observa que cuando M es igual a infinitamente positivo y 2 más Cuando el X aumenta de valor la ecuación tiene aumento de valores positivos Siendo así la función es creciente Bien, tenemos que la función es decreciente en el intervalo de M que es igual a menos 2 y 2 Pero en el intervalo entre M que es igual a infinitamente negativo y menos 2 en que es igual a infinitamente positivo y 2 más El valor de la función es creciente Ver la imagen Ver que cuando M que es igual a infinitamente negativo y menos 2 y M que es igual a infinitamente positivo y 2 más Aunque X aumente de valores la ecuación M al cuadrado menos 4 tiene valores positivos siendo función creciente Bueno, aquí encerramos este ejercicio Espero que ustedes hayan entendido Si te gustó y cualquier duda estamos allí en los comentarios, deje su comentario, deje su like Si quieres, si te gustó compartir nuestros videos para ayudar a otros estudiantes y estamos en el canal youtube.com barra wiser Gente, hasta la próxima Cuento con ustedes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!